La Escuela Solidaria lo que está haciendo es que en vacaciones abrimos durante dos horas los alimentos, ellos comen y regresan a su casa. Estamos abriendo la experiencia en 164 escuelas para atender 8 mil niños. No son todos los niños de las 164 escuelas, sino son niños que se ensamo, que viven cerca, que tienen la necesidad, que están dispuestos a venir. Estamos trabajando aquí, como Hugo está observando, con los niños del colegio y los que están en la comunidad también conociendo el colegio, porque tienen mucha necesidad. No todos tienen la posibilidad de adquirir alimentos o comer tres veces al día. Tengo una señora que ella está embarazada y tiene tres hijos, tiene la familia completa. Tenemos primos, o sea, hay familias que son como 11, me vinieron ayer, y todos son familias. En fin, de verdad que tú ves la necesidad que tienen. Por lo menos en la comunidad necesitamos este beneficio que tenemos ahorita. Estamos pasando por una cuestión de que no se consigue la comida. Y más bien los niños están perdiendo el año escolar porque no tienen para comer. Bueno, yo hago un sacrificio, cola y cola por aquí, cola por allá, para tratar de solventar la comida a los niños. Le preguntamos que nos pasaron por escrito qué les parecía, y dos nos dijeron que ellos no habían comido. Y el día que gracias por esa comida y que si podían venir todos los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!